La siembra de hoy forma parte de nuestra cultura y de los valores que nos definen. Personalmente me siento orgulloso de estar aquí con ustedes para aportar y devolver a la tierra un poco de lo que recibimos de ella. Nuestro agradecimiento al Grupo Popular por este acompañamiento que ha sido sostenible durante 42 años. Toquemos vida y hagamos de este país un lugar mejor para todos nosotros. ¡Oscar!